¡Hola! ¡Hola! ¡Guarilla puraeros! No se porque digo eso Bueno Hoy les traigo Pokémon Shuffle De Pokémon Company Así que empecemos Con este punto de video Y... a jugar Bueno Lo empezamos a jugar porque tenemos que leer Todos los juegos Típico de todos los juegos Puedes decir A jugar y tienes que leer Tres páginas Muy típico No es necesario pagar dinero Para jugar con esta aplicación En las condiciones de uso Hay más cosas que deberías saber ¿Cómo nacen los bebés? o Ya amén Eso es Hemos que Ya no es necesario Si no es necesario ¿Verdad? Mira Si no Listo, está bueno Me encanta este juego O sea, yo lo jugué cuando tenía 6 años Ahora que yo lo tenía Que yo lo tenía todo Todo a punto A combatir Si, porque es un pokémon Ah, por cierto, te acuerdas de las maneras de antes Puedes cambiar por los ajustes antes de empezar Ahora solo hay dos Pero yo creo que hay más Estos objetos te ayudan Estos objetos te ayudarán a ganar los combates No dudes en usar las maneras que tengas Venga, a por todas Compré la función máxima de 3 turnos Epa, jajaja, tres turnos, o sea, me llaman el Destructor o el Exterminator. Máximo, dale, un búlbazo, eres mío, pendejo, uno, dos, tres, hola, tené un búlbazo, captar un montón de Pokémon, los voy a mostrar bien, los voy a hacer como mis hijos. Está lloviendo, has conseguido atrapar a un búlbazo, pula a ponerlo en otro Pokémon. Vale. Siento ponente, son los cuervos, sí, ya sé. Para que no se saben los 150 Pokémon, yo los Pokémon todos los días. Venga, combatir. No se escuchan pasos. Adelante. Hasta la siguiente. A ver, tranquila. Más de la frase, máximo de diez turnos. Bien. Más de la frase, ¿qué es lo que se llama? Más de la frase, me gusta, ¿qué es lo que se llama? ¿Viste? Que yo siempre he dado Adolescente Numificación por 4000 puntos Más cuantos mil puntos No, captura Una Dos Tres ¡Woohoo! Pensé que no lo voy a durar Un chumando Chumando A ver Acá Uy, si no te he hablado de las capacidades de los Pokémon ¿Tos los Pokémon pueden ser en capacidades? No, no sé por qué hace el más Bueno Puedo con la scuola Al ser de tipo agua Debería ser efectiva No juego Dale No, no, no